Amigas y amigos de las redes sociales, el día de ayer elementos de la policía ministerial adscritos a esta fiscalía de robo de vehículos lograron la detención de las personas de nombres Luis Alberto N, Mario N y David N en flagrante delito del robo del vehículo de la marca Sentra 2017. Estas personas pertenecen presuntamente a una banda delictiva dedicada al robo de vehículos, sobre todo del modelo reciente de las marcas Nissan, Sentra y Versa. Al momento de su detención se les logró asegurar aparatos sofisticados electrónicos que utilizan para desactivar los vehículos y así poderlos robar. Su módulo operandi era abrir los vehículos y trasladarlos a la zona de Los Altos, donde por cada vehículo les pagaban 12.500 pesos. A estas personas se remitirá al juez de control para su procedimiento correspondiente y vinculación al proceso. Muchas gracias.